En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Presentamos a esta hora las tres noticias más importantes destacadas por Radio 1. La primera tiene que ver con un trágico hecho que ocurrió durante las horas de la noche de este domingo en Ciudad Bolívar. Una mujer fue arrollada por un vehículo de leche y tepe y también por un tractocamión. En medio de un congestionamiento vehicular, realizaron la diligencia. Otro hecho ocurrió en el sector de Valles de Cafán, en la localidad de Usme, en donde un hombre fue asesinado a bala. En una patrulla de la policía le llevaron a un centro hospitalario, pero ya no había nada que hacer. Finalmente les contamos que una mujer se suicidó lanzándose del tercer piso de su vivienda del sector de Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar. No olviden de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana, las noticias de 1 en Radio 1.